A ver garzón hace el favor de servirme en el acto un café cortado que no esté recalentado un vaso de agua, un escarbadiente y el diario a ese cliente le pedí prestado el torneo a esa puerta que no estoy dispuesto pa' quedar expuesto y pescar un constipado y de rebote a che garzón decir si alguno de la barra preguntó por mí en fija que van a telefonear del 24, 4, 2, 6, 2 cachas en el tubo si no llego a estar y que te dejen el encargue amor si llega a preguntar una mujer no te hagas lío como la otra vez y pa' abreviar pedirle al lutrador un poco de nata pa'l encendedor ponle un poquito de atención y no metas la pata conseguime un dato para el sábado en la plata volve enseguida y tené cuidado al traerme el cortado que no tenga nada posible pedir porteñimo a la orquesta nada americano que se mande un buen tanguano y ahora cheñato para terminar en vez de ser cortado traelo sin cortar en fija que van a telefonear del 24, 4, 2, 6, 2 cachas en el tubo si no llego a estar y que te dejen el encargue amor si llega a preguntar una mujer no te hagas lío como la otra vez y pa' abreviar pedirle al lutrador un poco en nata pa'l encendedor y pa' abreviar pedirle al lutrador y va a estar y va a estar